Recuerda, no desearás la producción de tu prójimo Pon atención a lo que viene Pon mucha atención Remix online Tiempo de chicha Omar Mix D-D-D-J Desde el centro del planeta Chicha Y esto va para ti, pájaro de libre vuelo Estamos haciendo la mejor chicha del mundo Amigo, amigo, amigo Brau Si quieres que me vaya, me iré, me iré ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué eres bonita? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te incloque? ¿Quieres que te incloque? La culpa yo no la tengo Si el quererte fue un delito Pregúntale a tu memoria Pregúntale a tu memoria ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres gozar? ¡Gosa conmigo! Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó que te quería Porque mañana me voy Se acabó que te quería Porque mañana me voy Chicha Y esto va para ti Pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás Pero no me podrás olvidar ¡Ay! Pájaro de libre vuelo Eres tú Vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo Eres tú Vuela si quieres volar En busca de otros amores irás Que solo quiero llorar En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás Pero sé que volverás a mí Pero será muy tarde Malo, malo, malo Malo, mil veces malo Malo, malo, malo Qué malo habido Malo, malo, malo Qué malo habido Yo que te querida Como me has pagado Yo que te adoraba Como me has pagado Buscas el oro Solo la fortuna Buscas el oro Solo la fortuna Yo con mi pobreza No merezco nada No merezco nada Yo con mi pobreza No merezco nada Si es de malo Para ti Estamos haciendo La mejor chicha del mundo Me dices que te vas Pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Quise mi adoración Mi único anhelo Hoy que te alejas de mí Será muy triste Más tarde Como olvidar Nuestro cariño Tira yo Que le llame Quise mi adoración Te alejas de mí En mi camino No merezco nada En mi camino Quise mi adoración Lozada Quis Quise mi adoración Quería hacerme a tus pies, eso fue lo que quisiste Quería hacerme llorar, tal vez si lo conseguiste Quería hacerme llorar, tal vez si lo conseguiste Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti Por tu falso amor, me vales un comino Escucha mi canción traicionero Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comino Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tus cariños Que vale menos que un comino Me equivoqué en poca cosa, por un error de todos mis ojos Un tropezón en esta vida, cualquiera da por ilusiones Música Un tropezón en esta vida, cualquiera da su señuelo Música El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde De cazadores del canto El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde De cazadores del canto Que por error perdí rombalas, al derribar nunca llenaste Fue un error por mala vista, como pasó mi amor por ti Música Me equivoqué contigo, falso amor Música El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde De cazadores en el campo El tiempo perdido en ti, no fue sino como una tarde De cazadores en el campo Que por error perdieron balas, al derribar nunca llenaste Fue un error por mala vista, como pasó mi amor por ti Música Amigo, amigo, amigo Música Brinda la última copa conmigo Quiero brindar y olvidar mi tormento De haberlo querido con todo el alma Quiero brindar y olvidar mi desdita De haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberlo querido con todo el alma Amigo, de haberle adorado con todo el alma Música Lo quise, lo quise, lo quise, lo quise, lo quise, lo quise Pero se marchó y sin despedirse Quiero brindar y olvidar mi tormento De haberlo querido con todo el alma Quiero brindar y olvidar mi desdita De haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberlo querido con todo el alma Amigo, de haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberle adorado con todo el alma Y como olvidarlo, si lo quiero con toda el alma Música Lo quise, lo quise, lo quise y lo amo Amigo, pero se marchó y sin despedirse Quiero brindar y olvidar mi tormento De haberlo querido con todo el alma Quiero brindar y olvidar mi desdita De haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberle adorado con todo el alma Amigo, de haberle adorado con todo el alma A los bosques me interno yo A llorar mis soledas Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Como quieres que tan pronto Olvide mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás ¡Suscríbete al canal! Si quieres que me vaya me iré, me iré Pero si te aseguro que nunca volveré Si quieres que me vaya me iré, me iré Pero si te aseguro que nunca volveré Si yo un día te amé, te quise, te adoré Así te digo adiós, ya nunca volveré ¿Dónde quedó el amor que siempre me juraste? Mataste la pasión de amarte y de adorarte Amor de pobres, yo te prometí Pero tu orgullo no lo hizo así Amor de pobres, yo te prometí Pero tu orgullo no lo hizo así Música Quisiera estar presente El día de mi infierno Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido Estar en el campo santo Llorar por mi olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Ay, la vida se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegará el día En que no me han de recortar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Dij, 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 dij Cinco flores necesito Para pronunciar tu nombre Azucena, margarita La clave y jazmín Cinco flores que yo tengo Toda y dita se han machicado Ya no tengo cinco flores Tengo a mi amorcito Cinco flores que yo tengo Toda y dita se han machicado Ya no tengo cinco flores Tengo a mi amorcito De tus ojos y los míos Formaremos un detrado De los tuyos por ingratis Y los míos por ingratos Y los míos por humildes De tus ojos y los míos Formaremos un detrado De los tuyos por ingratos Y los míos por humildes Cholito baila nomás Cosas, conmito, goza No hay un acecho para gozar ¿Y ves ahora? ¿Cuándo será? Cholito baila nomás Cosas, conmito, goza No hay un acecho para gozar ¿Y ves ahora? ¿Cuándo será? Cholito baila nomás Estoy enamorada y no siento nada sin tu corazón Mar y cosas al viento pintan mis amores llenos de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y como te extraño mi amor, si estoy dormida sueño contigo Y siento que estás junto a mi, pero al despertar estoy sola Solo con mis sueños de amor Entre licor y licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor pronunció tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Música Música Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste Música Me voy, me voy, negro lindo, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de aquí Me voy, me voy, me voy de aquí Para no verte jamás en otros brazos El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me voy, me voy, me voy de aquí El cariño y el amor que yo te di Despreciaste con orgullo y me dejaste Música Quisiera embriagarme Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmersa Por el valle vengo Gritando, gritando Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se ofala Allá el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis cuentas Le ruego perdón Estas ladrinitas Música Oh mar mi Y en busca de un amor nuevo Me voy Mar adentro Me lo dice Gigi Mar adentro Me voy En busca de amor De un amor acuático Llamado sirena Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Porque yo sé que este amor No sabe de engaños Nada de traiciones Solo mil encantos Y yo sé que no sabe nada de traiciones Solo mil encantos Música Porque de no Te dejo Música Una ave marina Buena buena guía mi camino Una ave marina Buena buena guía mi camino Y al fin encontré La bella sirena Y al fin encontré La bella sirena Mira lo que me encontré 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 Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere mamá Y mira lo que me encontré, ¡ay qué suerte! ¡Ay qué suerte! La culpa yo no la tengo, si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Si el recuerdo a mí no me mata, te irá con Dios mi vida algún día Pero eso sí, negro del alma, cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Si el quererte fue mi desgracia y el amarte fue mi perdición Vete ya porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas, en ella estará mi nombre Nueve lindas florecitas, en ella está Margarita Mañana cuando me bailas No llores agua rosada Mañana cuando me bailas No llores agua rosada Llorarás cuando me muerda Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque eres bonita Quieres que te ruegue Quieres que te inflome Música ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué eres bonita? Quieres que te ruegue Quieres que te inflome Música Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Son interesadas Son interesadas Que te ruegue Que te ruegue ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque eres bonita Quieres que te ruegue Quieres que te inflome Música No tengo dinero No tengo dinero Tampoco riquezas ¿Qué es lo que tú quieres? Qué interesada Qué mala conciencia Música La interesada En la actitud Ay, ay, ay Música 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 Nadie en la fiesta Se queda sentado Cuando escuches esta bombita Que ahora está de moda Pues si no bailas Te dirán pesado No importa si eres vergonzoso No te estás escalando Música Ya no hay un sitio Donde no se canse Ya no hay un sitio Donde no se canse La bomba Que es música Alegria De mi serranía Con ella Tienes que gozar A su experiencia en día Música Lanzas tus penas Al viento Y en este momento Alegra te guía Toma un trajito Brindando con todos Y olvídate de los demás Para bailar esta bomba No importa si tienes Hierraño Dos cien O si eres blanco Moreno Serrano Dos cien Horario también Para bailar esta bomba No importa si tienes Hierraño Dos cien O si eres blanco Moreno Moreno Cerrado Dos cien Porque le falta Valor Saquen pañuelos De Camila Tareza Estas bailando Con todo el humor Hagan vasitos Mejilla con mejilla Inviten Quiero tomarte sentimiento Por este amor Por este amor Que a mi me mata Quiero tomarte sentimiento Por este amor Que a mi me mata Música Y nuevamente Conmigo Margo Y Azucena y Mara Juntos Recorriendo el mundo entero Música Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Otra cerveza Para la jefa Música Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Otra cerveza Para la jefa Música Quiero tomarte sentimiento Por este amor Que a mi me mata Quiero tomarte sentimiento Por este amor Que a mi me mata Música Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vales nada Música Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vales nada Música Esta es la pena Que a mi me mata Si nada tengo Pues nada valgo Esta es la pena Que a mi me mata Si nada tengo Pues nada valgo Música Una señora Una cerveza Otra cerveza Otra cerveza Para la jefa Música Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Otra cerveza Para la jefa Música Quiero tomarte sentimiento Por este amor Que a mi me mata Quiero tomarte sentimiento Por este amor Que a mi me mata Música Si tanto tienes Pues tanto vales Pues tanto vales Si nada tienes No vales nada Música Si tanto tienes Pues tanto vales Si nada tienes No vales nada Música Esta es la pena Que a mi me mata Si nada tengo Si nada tengo Pues nada valgo Esta es la pena Que a mi me mata Si nada tengo Pues nada valgo Música Posercito 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 Carreto Uuuu Al calor de la chicha Música 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 Posercito Posercito Llévame 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 Lento Siento Que me desespero Si lo llamo Y no vienes Me dicen Que no me amas Me cuentan Que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Música Ven mi llolito Si estas solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mi llolito Si estas solito Te necesito Te necesito Ven mi amorcito Te necesito Te necesito Carretero Llévame 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 Lento Siento Que me desespero Si lo llamo Y no vienes Me dicen Que no me amas Me cuentan Me cuentan Que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi se olvida Para ti Yo lo mentiroso Pregúntale a tu memoria Pregúntale a tu memoria Dale sentido Dale sentido La razón Dale sentido La razón Si con gol Te he despertado Si con gol Te he despertado ¿Por qué lo niegas Corazón? ¿Por qué lo niegas Corazón? Olvidas que te quería No olvidas que te quería Me lo negaste No, no, no Me lo negaste No, no, no Si sabías que te quería ¿Por qué me lo niegas Amor mío? Te mirabas tu hermosura Te mirabas tu hermosura Ya que el espejo te engañó Ya que el espejo te engañó Puse una flor en tu pecho Puse una flor en tu pecho Puse una flor en tu pecho La pobrecita se pecó La pobrecita se murió Olvidas que te quería Olvidas que te quería Me lo negaste No, no, no Me lo negaste No, no, no Dale duro 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 En el borde de la sequía Te crecen los anillos Ahí mismo me juraste Quererme toda la vida Me dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Jamás fiestas celebraremos De tu boda y mi muerte Cuando a ti te estén poniendo El anillo de la joven A mí me estarán poniendo La mortalidad franciscana Cuando a ti te estén llevando Los padrinos a la iglesia A mí me estarán llevando Cuatro amigos a la tumba Cuando tú estés comiendo Los mancares de la boda A mí me estarán comiendo Los gusanos en mi tumba Cuando tú estés comiendo Los mancares de la boda A mí me estarán comiendo Los gusanos en mi tumba Sufrirás, sufrirás Llorarás mi querer Perdido de amor Que jamás volverá Sufrirás, sufrirás Llorarás mi querer Perdido de amor Que jamás volverá ¡Suscríbete al canal!